Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Kevin a la muerte. ¡Durántula! Hay que hablar de Kevin Durant, hay que hablar de Boston Celtics, Jalen Brown y Smart por Kevin Durant. ¿Es posible esto? ¿Qué pasa con Miami? ¿Qué pasa con los Pelicans? ¿Qué pasa con Phoenix Suns? ¿Qué pasa con Toronto Raptors? Pero, ¿qué es la última hora de Kevin Durant en la NBA? Yo te lo cuento dentro de intro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va esa muñeca triplistas? Enfócate, ¿eh? ¿Preparados para un nuevo vídeo de Van For Three? Le ha costado, ¿eh? Como a Brooklyn ahora con el traspaso y lo que te tengo que decir yo de Kevin Durant. ¿Cómo iramos? ¿Cómo iramos? ¿Cómo arreglamos este vídeo? ¡Claro que sí! ¡Venga, vámonos ya! Con un nuevo vídeo en el día de hoy. En el primero se hablaba de Kyrie Irving cada vez más cerca. No, es que es inminente que llegue a Los Ángeles Lakers por Russell Westbrook. Están en negociaciones Brooklyn Nets. Y Los Ángeles Lakers y Brooklyn Nets también están escuchando ofertas porque Kevin Durant, madre mía, cómo tienen que estar las oficinas de Brooklyn Nets. Encima, encima, encima tristes. Porque es como de, madre mía, madre mía, que se nos van estos dos y voy a dejar salir a Kevin Durant. Madre mía, ¿eh? Brooklyn Nets. Pero os tengo que contar porque esto puede ser una locura. Esto es de locos, ¿eh? He puesto locos porque tenemos que hablar de una posible oferta de Boston Celtics. Ojo, que posiblemente sea la mejor oferta para Kevin Durant. Dar a Jalen Brown y Marcos Smart. Pero te voy a explicar por qué hay problemas en esta oferta. Y además te tengo que explicar por qué hay problemas en otras ofertas. Posibles ofertas con ciertos jugadores implicados, sobre todo en Miami Heat y algún que otro equipo como Toronto Raptors. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. Lo puedes hacer como, pues como Kevin, ¿eh? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón. Suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo. Ya lo sabéis, ¿eh? Puñetas, ¿eh? La maldita, el maldito algoritmo, ¿eh? Así que un buen like que me viene muy bien, ¿eh? Oye, y redes sociales. Instagram, arrobaadrilafiebre, claro que sí. Cositas de Instagram por si quieres cotillear. Pero además en Twitter estoy, vamos, yo estoy todo el día escribiendo tweets de noticias. Todo lo que sale, todo lo que sale de alrededor de la liga y sobre todo también alrededor de Durant, Irving, etcétera, lo escribo en Twitter. Así que van for three, ¿eh? Arroba van for three. Dicho esto, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! Venga, hombre, claro que sí. Vámonos con la locura de Kevin Durant buscando nueva casa, buscando nuevo equipo. Vámonos a compartir. Y es que tenemos a Mike Escoto, ¿eh? Aquí tenemos a Mike Escoto de Hoops Hype y de USA Today diciéndonos esto, que a mí me estalló un poquito la cabeza, ¿eh? Yo no sé si son capaces o no. Yo en el vídeo de ayer os decía, yo creo que Boston se cae, ¿eh? Se cae. Pues no, no se cae. Boston podría intentar atraer, teóricamente, a Brooklyn con un paquete centrado en Jalen, el activista Brown, y Marcus Broccoli Smart en un intercambio por Kevin, la muerte, Durant. Bien, aquí están, ¿eh? Los dos jugadores. A mi modo de verlo. Yo soy Brooklyn y esto lo acepto. Esto más unos picks de draft. Tío, Jalen Brown, 25 años, futuro. Bueno, All-Star va a ser toda la vida. Una locura. ¿Qué finales se ha hecho? ¿Qué players se ha hecho? Y el mejor defensor de la liga. ¿Cómo no vas a aceptar esto, más picks de draft? Porque, bien, Durant, ¿mejor que de Henry Aiton y Michael Bridges? Seguramente, claro que sí. Mejor, mejor que, no sé, lo que te ofrezca Toronto. Pues por ahí a lo mejor puede ser. No lo sé, pero sinceramente yo no tendría mucho que pensarme, ¿eh? A lo mejor, bueno, pues esperar a ver si te ofrecen algo mejor. Pero esta oferta es muy buena. De hecho, hay mucha gente de Boston que se está tirando de los pelos verdes de Marcus Smart ahora mismo, seguro. Vámonos con más información. Y es que Toronto mantiene, fuera de sus ofertas, por Kevin Durant, a Scottie Barnes. ¡Ojo! Si a Camp debería entrar entonces, digo yo, con Oye Anunobi como piezas principales, digo yo, o Fred Van Vliet, ¿no? Brooklyn pide dos All-Stars. Uno que sea All-Star ya y otro que sea All-Star o pieza fundamental para el futuro que sea All-Star, pues un joven tipo Tyler Hedro, ¿vale? ¿Me entendéis? Que pueda ser All-Star en el futuro. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque si no ofrecen a Scottie Barnes, este sería la pieza fundamental para el traspaso con Toronto Raptors, a mi modo de entenderlo, ¿eh? Pero seguimos. ¿Por qué? Porque yo os tengo que explicar esto, de verdad. Me siento la obligación de explicaros esto y por qué hay traspasos que no se pueden dar, a no ser que entre Ben Simmons en el dicho movimiento. Bien, por normativa de extensión de rookies en la NBA, las extensiones de contrato al cuarto año de un rookie, rookie, cuarto año, ¿vale? Que llega a la liga. Ejemplo, Donovan Mitchell, los tenemos ahí abajo. Jalen Brown, Jamal Murray, Siakam, Bama de Bayos, puedo decir también, Trey Young, Luka Doncic, el propio Ben Simmons, ¿vale? Esas extensiones, cuidado porque tienen peligro a la hora de hacer traspasos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ahora mismo, estos jugadores que tenéis aquí en la lista, estos jugadores que tenéis aquí en la lista, no podrían ser parte de un traspaso si es únicamente por Kevin Durant. O sea, no se pueden añadir a un traspaso, a una oferta, si Ben Simmons sigue en Brookly Nets. Ahora bien, si Ben Simmons forma parte del traspaso y uno va para un lado y el otro va para el otro, entonces, sí. ¿Por qué? Porque la liga sí deja renovar, ¿eh? Con una extensión a un rookie de cuarto año ya, con esa extensión, además, multianual y multimillonaria, ¿no? Por ejemplo, Boston Celtics lo hace con Jalen Brown y lo hace con Jason Tatum, si puedes, a más de uno, si son tuyos, pero no puedes traspasar a uno si ya hay uno allí. Y, me explico, por ejemplo, no podrían hacer un traspaso a los Brooklyn Nets con, olvídense de Durant, con Ben Simmons hacia Boston Celtics, ¿vale? Porque ya hay dos allí. O sea, Ben Simmons no podría ir a Boston Celtics, porque ya hay dos jugadores con esta extensión de rookie en su cuarto año. No podría ser, a no ser, a no ser que Tatum y Jalen Brown salieran de Boston de repente, ¿vale? A no sé dónde. Da igual, no hace falta que sea el mismo equipo con el que estás negociando, pues será otro equipo. ¿Me habéis entendido? Solo puede haber uno si es con traspasos. Si es del mismo equipo como los Jays, pues entonces sí, todos los que quieras, porque son tuyos, puedes renovarlos. Ahora bien, claro, aquí se nos empieza a complicar. Yo digo aquí, ups, se complica. ¿Me habéis entendido? O sea, si es solo por Kevin Durant, Donovan Mitchell no puede entrar en un traspaso por Kevin Durant. Repito, si Ben Simmons sigue en Brooklyn Nets, si se va, si hacen otra cosa o si entran en la oferta, entonces sí. Bama de Bayo, esto ya lo dije hace un par de días, de Miami Heat no puede entrar en ningún traspaso con Miami Heat por Kevin Durant. Jamal Murray, si Denver se atreve, tampoco. Pascal Siakam, yo os decía antes, Siakam y Onovi, si Scottie Barnes no, Siakam tiene que entrar. Pues cuidado, porque tampoco se podría hacer con Pascal Siakam si Ben Simmons sigue en Brooklyn. Y tampoco se puede hacer con Jalen Brown. Por lo tanto, ese Jalen Brown más Smart, sí, suena muy bonito, pero es imposible mientras cuando esté Ben Simmons en Brooklyn Nets. A no ser que sea Kevin Durant y Ben Simmons para Boston y Jalen Brown, Marcus Smart y otras cosas para Brooklyn. Pero claro, ahí ya no es lo mismo. Además, habría que tener en cuenta que tanto el contrato de Ben Simmons más el contrato de Kevin Durant más o menos rondamos los 80 millones. Por lo tanto, Petit fue a igualar un traspaso así. Qué complicado está dando a Jalen Brown, dando a Pascal Siakam, que se os quede en la cabeza, eh. Murray, Adebayo, Donovan Mitchell, eh. Y hay más jugadores alrededor de la liga, pero estos son los importantes de cara a traspasos. Claro, esto le abre ahora mismo a Phoenix Suns, favorito número uno de Kevin Durant en su lista, a, pues básicamente, negociar, porque ellos no tienen este problema. Por lo tanto, ahí la ventaja para Phoenix Suns con un sign and rate de DeAndre Ayton y Michael Bridges más picks detrás. Por ahí ahora mismo tienen la ventaja, pero ojo, porque tengo que irme a la última información. Bueno, básicamente hay información de que los Pelicans podrían estar intentándolo, ¿no? De que podrían unirse. No son muy fuertes los rumores, pero podrían intentar unirse. Y yo me uno y digo, ojo con New Orleans Pelicans, que podría entrar en la puja porque bien duran dando a Brandon Ingram, dando a Herb Jones, dando a de Monte Graham, los picks. Podría ser, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Aunque yo creo que, eh, eh, lo vamos a ir descartando. Yo creo que lo vamos a ir descartando, eh. No sé yo, no sé yo si esto puede llegar a buen puerto, pero yo lo suelto, eh. Yo lo dejo ahí, eh. Oye, ¿vosotros qué pensáis? ¿Quién es el favorito ahora mismo? Porque si Toronto Raptors no quiere dar a Scottie Barnes, con Seacamp ya hemos visto que complicado con el tema de Ben Simmons y esta norma. El tema de Jalen Brown complicado con, eh, con el tema de Ben Simmons y esta norma. Yo lo veo en Phoenix. Yo lo veo en Phoenix, ¿no? ¿Eh? Michael Bridges, Sine and Trade de DeAndre Ayton, Picks de Draft, meter ahí alguna cosita más que pueda gustar. Puede ser que Phoenix Sands, ¿no? Pero quién dirá, eh. No se sabe muy bien también porque en el anterior vídeo hemos hablado del tema de Kyrie Irving que está cerca de hacerse un traspaso entre Lakers y Brooklyn Nets que están negociando por este traspaso. Pero que ahí está, eh, un poquito los flecos con Joe Harris, Seth Curry, etcétera. Los Picks de Draft de los Lakers hacia Brooklyn. Y, bueno, ya os digo yo por qué Brooklyn Nets quiere ofrecer en el traspaso de Kyrie Irving con el tema de Westbrook a Joe Harris y no quiere dar a Seth Curry. ¿Por qué quiere dar a Joe Harris? Pues porque tiene un contrato de 18 millones esta temporada y casi 20, 19,9. La próxima temporada son millones que liberaría, ¿no? Millones que liberaría porque Seth Curry al final es un contrato expiring de 8 millones y medio, más o menos. 8,49 creo que eran. Por lo tanto, por ahí no les hace mucho tal. Pero el tope del hard cap de 157 millones de Brooklyn Nets hace que si hacen un movimiento de Sine and Trade, traspasando a Kevin Durant y viene de Andre Aiton, Michael Bridges, etcétera, se pasan de ese hard cap y tendrían que pagar impuesto. Por lo tanto, no van a querer Brooklyn Nets hacer eso. Por lo tanto, quieren quitarse el contrato de Joe Harris. Así que me cuadran bastante estos dos, eh, estos vasos comunicantes del tema de Joe Harris y Irving tal a los Lakers para luego hacer el traspaso con Kevin Durant de Phoenix Sands para traer el Sine and Trade a DeAndre Aiton, Michael Bridges y Pistetra y no pasarse de los 157 millones de hard cap. Es mi modo de verlo. Vamos a ver qué pasa. Esto es una locura y en cualquier momento pueden cambiar las tornas para cualquier sitio. Así que tú qué piensas abajo en comentarios, apretarlo a likes, claro que sí, si aún no lo habéis hecho. Instagram, arroba Adrigafiabri. Y sobre todo, me tenéis en Twitter a cada segundo. Twitter, arroba Bamfor3. Gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¡Gracias! ¡Gracias!